Continuamos ahora con la rueda de prensa por el partido de Manchor Fernández, que realizara una valoración y luego responde a vuestras preguntas. Bueno, felicitar primero al equipo por la victoria y además un partido que afrontamos con un montón de hándicaps, la baja de Edgar. Esta noche Wilma Ignay no pudo dormir por un problema de migrañas, estuvo prácticamente descartado hasta el último momento, hizo el esfuerzo por estar. Cassius no pudo entrenar en los últimos dos días por unas molestias en el adutor y ha jugado francamente bien. Entonces, igual que otras veces, yo creo que tengo que poner en valor el compromiso de los jugadores, de hacer ese esfuerzo por estar. Y centrándonos en el partido, yo creo que tardamos en entrar un poquito, recibiendo varias canastas cómodas de contraataque con problemas en el ajuste de la transición defensiva. Sabíamos que era algo que hace muy bien Murcia y yo creo que ese fue nuestro lunar de la primera parte. Después estuvimos muy bien en la faceta reboteadora e incluso tuvimos el acierto que nos faltó en otras ocasiones. La segunda parte fue diferente. Hay un momento donde yo creo que tenemos tres minutos muy malos con tomas de decisiones malas, con problemas de rebote de ataque donde nos hacen varias acciones de 2-1, que yo creo que fue un gran problema durante toda la segunda parte. El rebote de rebote ofensivo de Murcia que también sabíamos que era algo fundamental y sin embargo su intensidad nos hizo mucho daño y eso hizo que recortaran la ventaja y el partido entrara en un toma y daca donde yo creo que los jugadores de ambos equipos y las situaciones técnicas y tácticas podían hacer que la balanza cayese de cualquier lado y en este caso nos salió cara y estoy muy contento. ¿Preguntas para mucho? Bueno, lo primero que quería preguntarte era en relación a la primera parte. Siempre hablas de defensa, que es donde más tienes que trabajar, pero es cierto que viene a llevar. Y es un poco si crees que la defensa puede decir si va en esa primera parte y donde también yo creo que hubo un poco más de fluidez en un por momentos que en otros partidos. Yo creo que hubo más acierto, porque metimos más tiros de los que... Porque en la segunda parte volvemos a hacer uno de nueve, si no me equivoco. Algunos con ventaja y otros no, pero algunos con bastante ventaja. Pero sí creo que defensivamente si exceptuamos el lunar del balance defensivo donde en ocasión nos fuimos capaces de emparejarnos, eso nos costó triples o canastas contra el mismatch, contra el desajuste. Yo creo que en el uno contra uno, por ejemplo, y en el rebote estuvimos muy bien. Sin embargo, defensivamente el rebote nos pasó factura en la segunda parte y yo creo que fue un factor básico, porque no son los que nos han capturado muchos rebotes, porque doce son muchísimos, sino que nos penalizaron mucho con esas acciones. ¿Crees que un poco en la segunda parte se jugó un poco más a lo que buscaba en Murcia, que había lo que os despegaba, y si buscó un juego más agresivo a todos los lados de la pista, pero al final acababan con muchas más faltas, y un juego un poco más embarado? No, yo no diría que fue un juego embarado. El rebote de ataques es una de sus fortalezas, lo hacen francamente bien, y lo supieron explotar, y luego hay muchas acciones de mérito de lo que genera el equipo murciano, con jugadores de calidad, sus planteamientos tácticos. Yo no vi un partido embarrado, es más, te diría que creo que fue de cara al espectador una segunda parte muy chula, porque yo creo que se vieron acciones de mucho mérito por ambos equipos, de mucho mérito baloncestístico, ¿sabes? Normalmente el término embarrado lo solemos asociar, o yo personalmente, a desacierto, y yo creo que fue todo lo contrario, porque hubo acciones realmente espectaculares. Después, justo ahora, hacia la decisión que tuvieron algunos jugadores, hacia el final fueron decisivos zonas y casco. ¿Crees que es importante que este tipo de jugadores entrenes en estos tramos del partido, donde las pequeñas secciones pueden percibir el defendido? Sí, cada jugador tiene un rol dentro del equipo, pero al final lo importante es el equipo, porque para que unos generen hay otros que tienen que pasar el balón, otros que le tienen que bloquear y demás. Tomás en el 4 nos ayudó en un momento determinado, y Caso es un jugador que tampoco voy a deciros quién es. Y estoy muy contento con Caso, no solo por las acciones de que haya metido canastas importantes, que lo ha hecho muchas veces, sino porque tras estar, como te digo, dos días sin poder entrenar y con un problema grande en el autor, ha dicho yo voy a estar y voy a jugar y voy a participar. Entonces, como os digo siempre, creo que tenemos que ser coherentes con lo que le pedimos y siempre pedimos compromiso, esfuerzo y lucha. Bueno, pues qué mejor prueba que eso, o el caso de Will, que tras una noche sin pegar ojo literalmente, y bueno, los que lo sufren lo saben, las migrañas es algo que te mata, pues se puso la camiseta para jugar y eso para mí tiene mucho mérito. Moncho, pensar algo en el acerto en el último cuarto, hay una última defensa que es muy boa, que es brillante quizás. Sí, estivo bien, estivo bien, igual que o mejor otras donde ellos nos penalizan y son que han de meter grandes canastas, penso que fixemos una boa defensa en la última acción, sin dúbida. Moncho, yo quería preguntarte una cosa más, que es, hoy Leo creo que estuvo mucho mejor, más decidido, ¿cómo vives eso que después de todos estos activos que tuvo en la primera temporada, que ahora estuviera con decisión, sobre todo creo que en el tiro, y que estuviera animado y sobre todo en la primera parte a la hora de dirigir el juego? Bueno, pues también para ser coherente, yo creo que a la hora de juzgar a Leo no tengo que juzgar por el acerto que hoy lo ha tenido y ha metido canastas buenas, ha cometido errores como todos los jugadores que salen a una pista baloncesto, creo que ha estado excepcional en el aspecto defensivo, como lleva estando prácticamente todo el año, entonces creo que la forma de juzgarlo no tiene que ser el acerto, os lo decía en la previa, tiene que ser la confianza, oye, las acabarás metiendo, hoy ha metido muchas canastas importantes, un rebote básico, un momento muy delicado y creo que defensivamente ha estado francamente bien, pues me alegro que un jugador tan esforzado y tan comprometido como Leo, que no es como el resto, pero Leo igual, muy esforzado y muy comprometido, bueno, pues tenga el fruto de reconocimiento que se le suele dar fuera, que es a través de las asistencias, los puntos y demás, nosotros intentamos poner el foco en otras cosas. ¿Márceo? El hecho de que jugara tanto tiempo, Tomás es cruz, de 4-1, 0-1, 0-1, si no, Suárez estaba, en el Aquiles, una decisión táctica, no por las circunstancias, sino a, no sé, a futuro o... Bueno, Tomás jugó al otro día, me parece que un montón de minutos de 4, contra el Hugo jugó 40 minutos de, perdón, a 20 minutos, dos cuartos seguidos de 4, la polivianencia de los jugadores está ahí, Tomás es un jugador que nos ayuda en esa posición y hoy nos ha ayudado en las dos, en el 4 y en el 3, pero bueno, es lo que os decimos muchas veces, ¿no? Es la polivianencia de los jugadores, oye, hay jugadores que han jugado, no solo Tommy, sino que varios jugadores han jugado en dos y tres puestos diferentes, ¿no? Que es a lo que lleva, un jugador de la plantilla, que no quiero decir que ha jugado en el 4 muchas otras veces, lógicamente, tampoco te voy a hacer comulgar con ruedas de molino, ¿no? La ausencia de Edgar hace que el 4 puro sea Álex y el 4 que nos pudo ayudar en ese aspecto, pues era Tomás porque era el recambio que teníamos, pero no teníamos otro 4. Sí, sí, claro, lo contemplamos porque hay jugadores que lo pueden hacer, lo que pasa que, bueno, pues en ocasiones tienes que estar preparado para que haya un problema de faltas, una lesión, un problema, y yo creo que el equipo, desde el punto de vista táctico, está preparado para jugar con los dos cincos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dos de esos tres cincos podríamos haber jugado, sí. La última jugada ha salido nuevamente como queríais, pero esperabas que fuera así, pero no sé si se ha arreglado especialmente en algo, porque se ha producido un hecho que he quedado con detalles, de que después de ganar el partido, los jugadores se han abrazado a ti, se han abrazado contigo, se ve que todavía te quitan a la altura del... No, me abrazó Fernando y me dio un golpe de alegría, pero no por nada particular, el repertorio táctico de Murcia es muy amplio, entonces adivinar que podrían jugar es... No es fácil, ¿no? Bueno, nosotros marcamos unas premisas defensivas y creo que lo hicimos bien, pero también es cierto que durante el discurso de la segunda parte caímos en muchas de esas acciones, y que nos pasó factura, pero el mérito es de los jugadores. Yo creo que Rubén definió muy bien a Maceide y lo obligó a pasar el balón cuando ya no había tiempo, y que si llega a quedar un par de décimas más o tres, pues... Trash hubiera anotado el triple, pero bueno, el juego es así. Y con relación a la pelea por la recta final del campeonato, aunque da la impresión de que todos los equipos caros han sacado el teño y el martillo y no lo dejan respirar mucho a los hermanos, a los pobres no lo dejan respirar, no sé cómo ves esa pelea por la octava plaza, o tú estás pensando en poder entrar en el plazo de Champions, sé que faltan muchos partidos, pero estás haciendo un granero, ¿cómo ves esa pelea? Mira, nosotros, Fernando, siempre hacemos lo mismo que es pensar en el siguiente, y yo creo que esa mejor forma de alcanzar un futuro bueno es pensar en el presente. Entonces, ahora mismo nosotros sabemos dónde estamos y que el siguiente partido es en Málaga, y vamos a prepararnos para ese partido, y siempre hemos hecho así, todos los años, en todas las ocasiones, da igual dónde fuéramos, el siguiente partido es el más importante. Y luego la clasificación nos dirá dónde estamos, pero la forma de conseguir, yo creo que retos a largo plazo, es centrarte en el presente inmediato, y aquí en esta sala de prensa, lo repito muchas veces, para nosotros el presente inmediato ni siquiera es Málaga, sino que es el siguiente entrenamiento, recuperar a la gente que está mal de salud, y prepararnos lo mejor posible. ¿Más preguntas? Gracias. Gracias.